Ideas al aire, creatividad en acción. Hola, bienvenidos a este su podcast Ideas al aire, en el que cada semana tengo invitados del medio creativo y hablamos justamente de eso, de creatividad, tecnología y uno que otro descubrimiento personal. Hoy están conmigo dos queridos amigos, Laura y Bernardo, que son emprendedores y que juntos fundaron la agencia MediaSource, cuyo slogan es crear para crecer. Bueno, pues hoy es el turno de Bernardo Salazar, estoy con él, también con Laura Baena, ellos son miembros y fundadores de MediaSource y Bernardo es un especialista en inbound marketing y medios digitales y otras cosas, entonces bienvenidos Bernardo y Laura. Muchas gracias. Gracias, Ana. Pues bueno, las preguntas siempre obligadas, en este caso, ¿quién es Bernardo Salazar? ¿Cómo llegaste a poner la empresa y a dedicarte a lo que es el marketing digital y el inbound marketing? La forma en que llegué fue, me gustan mucho los números, entonces una de las primeras cosas que hice fue hacer la certificación de Google AdWords y entender un poco cómo funcionaba y cómo se movía la parte de promocionar una marca, de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y cuando terminé la certificación, junto con otras conocidos y contactos, tuve la oportunidad de trabajar con alguna empresa para poner en práctica el conocimiento. Nada más hice la parte de optimización y además de la parte AdWords, pero me gustó mucho la parte del resultado que se obtuvo. Ahí fue cuando empecé como a ver un poco más a fondo cómo era desarrollar una parte de la campaña, ya un poco más a adentrarme a la parte de qué palabras son las que se deben usar, cómo le gusta, por ejemplo, cómo puedes enganchar más al usuario con ciertos anuncios, cómo puedes lograr mayor efectividad. Y ya lo que hice fue tomar como diplomados y cursos para entender un poco más ese entorno. Otras he tomado otras certificaciones más completas que igual de Google AdWords, de Google Analytics. Recientemente tomé una de la certificación de Inbound Marketing que ofrece HubSpot. De esas tomé las tres. La última es para agencia y es como en grupo. Sí, son bien complicadas esas certificaciones, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, me gustaría también profundizar un poco sobre el tema específico de Inbound Marketing. ¿Qué es Inbound Marketing? ¿Cómo funciona y por qué está teniendo tanta relevancia hoy en día? Algo interesante del Inbound Marketing es que ayuda a las empresas que lo implementan a crear una... a proporcionarles a sus clientes o sus posibles clientes contenido de valor. Inbound Marketing se centra más, podrá así decirlo, en educar a los posibles clientes. Y ese es el, yo diría que es el concepto principal, es educarlos y educarlos en base a contenido. Ok. La metodología sigue muchos pasos. Uno es no molestarlos y no... No interrumpirlos. No interrumpirlos, ¿no? Este, el famoso Interruption Marketing. Sí, ese es como el principal. Entonces luego dices, bueno, ¿cómo... Si no los puedo interrumpir, que es lo que conocemos mucho de la parte de Marketing, trae, bueno, Marketing Digital... Sí, hostigamiento digital. Entonces, ¿cómo les vamos a vender, no? Claro. Entonces es muy complejo esa parte de... De, ok, los voy a educar, pero ¿cuándo me compran, no? Entonces la parte de la metodología, aún cuando se centra así en la parte de educarlos por medio de contenidos, primero conocerlos. Ganarte su confianza, ¿no? Sí, y identificar a quién le vas a vender. Muchas veces en las empresas, muy pocos conocen quiénes son las personas o qué perfil tienen esas personas a las cuales les pueden vender los servicios. Ajá, sí, sí, exacto. Entonces se centran a... Hace un Marketing de contenidos, que es uno de los elementos del Inbound, para todos. Y el Inbound Marketing principalmente se centra en el perfil ideal que tú necesitas hablarle. Entonces primero hay que definir ese perfil. Sí, primero lo que se hace es en Inbound Marketing es definir los buyer personas. Ajá. Que son... Es un perfil ficticio de qué es lo que hace esa persona que es tu cliente ideal. Pero le pones nombre y le pones una edad, un estilo de vida, todo. O sea, vas describiendo a esa persona. Sí, de hecho, digo, nosotros en Mediasource tenemos cinco buyer personas. Ajá. Identificamos X persona, uno se llama Piquismar, que es aficionado a las métricas. Sabemos qué edad tiene, sabemos cuáles son los retos que él tiene que desempeñar, cuáles son sus objetivos. Y eso nos ayuda a saber cómo vamos a comunicarnos con él. Cómo vamos a engancharlo en base al contenido. Ajá. Porque de esa manera cuando llegue él por medio de redes sociales o del buscador y se identifique con ese contenido es más factible a que genere una conversión. Sí, o tú puedes personalizar ese contenido para que se dé la conversión o por lo menos para que él te recomiende o algunas otras variantes. Sí, que ese es un segundo paso. La parte de, esa es la parte como de atracción, es conocerlos un poco. Ajá. Generar el contenido para atraer la mayor cantidad de personas a tu sitio. Luego es la parte de conversión, que ese ya es un poco más de generar contenido que ellos puedan descargar o que ellos puedan consumir para uso propio, ¿no? Y de ahí sigue la parte de cerrar. En la parte de cierre es muy curioso, mucho de la parte de inbound marketing, que tiene la parte de inbound selling, es centrarte en tu comprador. O sea, no es venderle lo increíble que es tu empresa, tampoco es decirle que eres el mejor, sino ver las necesidades que esa persona tiene. Ajá. ¿Por qué le funciona tu producto? ¿Qué es lo que específicamente necesita de tu producto? Porque de esa manera, si tú lo conoces y tú sabes, igual tienes, no sé, cuatro o cinco servicios y uno en específico es el que le funciona a él. Entonces, la única manera de saber cuál le funciona en específico es conociéndolo. Ajá. Abundando un poco más en cuáles son los retos que él tiene, cuáles son los objetivos, para qué quiere ese servicio tuyo. Tiene mucho que ver ahí el momento, el timing, porque también no lo vas a interrumpir, pero tal vez en algún momento requiere o necesita o está buscando algo y si tú llegas justo en ese momento es como anillo al dedo, ¿no? Así es, que es una de las partes para lo que trabajas. Algo que, digo, haciendo una nota lo que dices es, el inbox marketing no es de manera inmediata. Si tienes que generar todo ese contenido, si tienes que pensar en qué va a llegar, para que cuando esa persona diga, yo necesito esto. Este es ahí, o puedas estar ahí, ¿no? Inicie la búsqueda de, yo requiero aumentar mis ventas, yo requiero un sistema que me ayude a administrar a mis empleados. Ajá, ajá. Entonces, es en ese momento en el que dices, ah, mira, pues aquí hay tres, cuatro cosas que a mí me pueden ayudar. O sea, muchas son guías, otras son infografías, otros son artículos completos. Entonces, estás en el momento justo cuando esa persona necesita tu servicio, ¿no? O por lo menos, bueno, seguramente la persona piensa en eso porque ya le diste un contenido de valor agregado en ciertos momentos, ¿no? Sí, también es como, es la parte que, digamos, el ancla que tienen las redes sociales cuando tú proporcionas o cuando tú elaboras contenido de valor. Porque igual y en toda la estrategia que generas, muy pocas personas saben qué es la solución que ellos podrían adquirir para resolver un problema. Claro, ajá. Entonces, si tú les das todos esos elementos, si tú les das toda esa información, es más fácil que ellos lleguen, ah, yo lo que necesito es tal empresa para que me resuelva esto. Entonces, es como, pues, conocerlos para que de manera en que tú tienes todo el perfil o toda la radiografía de tus compradores potenciales sepas qué es lo que les puedes vender. Ok. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo? Todos estamos tal vez en redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, este, LinkedIn, etcétera. Y sabemos que nos están observando, no nos gusta que nos vendan, pero nos gusta comprar o nos gusta sentir que estamos tomando decisiones. Entonces, ¿hasta qué grado se respeta esa privacidad del usuario en el sentido de que él no percibe que le estás vendiendo, sino que el acercamiento se dé naturalmente? Hay una, finalmente la parte de Inbound Marketing desarrolla dos, la parte de Marketing y la parte de Ventas. Ok. En la parte de Ventas, como tú te centras principalmente en tu comprador, le haces una serie de cuestionamientos del por qué él podría lograr esos objetivos, por qué él los necesitaría. Y al final que ya lo conoces, tú le hablas, obviamente, es un segundo paso en que tú le digas yo soy esa solución en caso de que perfile para ser un cliente tuyo. Pero la decisión siempre está del otro lado. Sí, en el Inbound Marketing luego es muy como la otra parte del Marketing no es directa, es de véndele, es diles que tienes nuestra oferta. En la parte de Inbound Marketing a veces en algunos clientes se hace como pesado decirle, bueno, es que ya le quiero vender tal licencia o que ya le quiero vender este servicio. Y también a veces hay personas que necesitan ese empujoncito, ¿no? Para tomar la decisión, pero no todas. Y aparte te das cuenta cuando la persona ya está preparada porque muchas veces el marketing de publicidad que interrumpe pues ni siquiera te interesa el producto, ni siquiera... Ni siquiera viene al caso, ¿no? Pero le mandas a todo el mundo y... Entonces como va más enfocado, la idea es como darle tiempo a toda la parte de prospección y que vaya avanzando porque va ligado mucho al cono de ventas. Que vaya avanzando cuando tú ya sea el momento o sea, ya aprovechas y le das el empujón necesario ya sea con una oferta, porque también aplica. Pero ya que mínimo sabes que a él le puede interesar o le sirve. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los clientes, no? El cliente llega contigo, te pide hacer una campaña de algún tipo de Inbound Marketing. ¿Cómo se mide eso en el sentido de, o sea, yo digo, eventualmente hay una conversión, pero durante todo este proceso de incubación, ¿qué te piden los clientes como evidencia de que esto está funcionando, de que está trabajando y que está incubándose al cliente para que eventualmente haga la conversión? Pues hay muchos factores. Uno de los principales es como conocer si tienen objetivos y retos. Ok. O sea, si tienen objetivos y retos muy claros, digamos, nosotros lo avanzamos en la parte de nuestro proceso de ventas, si no tienen esos elementos... No puedes... Buscas de alguna forma clarificarlos, tal vez, ¿no? Sí, porque al final todos, todas las empresas, más las que encajan bien en la parte de Inbound Marketing, tienen que tener un objetivo y un reto, porque si no se vuelve lo... compites por otra cosa, ¿no? O sea, como agencia es... Si no identificas cuál es el objetivo que ellos tienen o un reto como tal, nunca va a haber algo que le puedas decir vamos a superarlo juntos, ¿no? Sí, o llegamos a tal objetivo, llegamos a superar tales metas. Entonces sí se vuelve un poco a veces complicado porque entras de ok, mándame la propuesta y mándame la propuesta. Como no sabemos realmente qué objetivo es el que tiene que lograr, qué reto es el que debe superar, pues se vuelve una competencia. Bueno, iré con el más barato. Entonces, una de las cosas que nos dan nuestro partner HubSpot es de lo último que se debe enviar y es simple trámite, es la cotización. Ok. Porque él en el lapso de venta o de, como lo mencionas, de incubación, él ya obtuvo todas las herramientas y ya sabe... Ya tomó la decisión previamente, ¿no? Sí, entonces es un poco, digamos, natural la parte de ok, está increíble, quiero eso, y ya nada más la cotización es porque qué es presentado, qué es lo que se va a hacer. Pero es lo último que se manda, ¿no? Bueno, también quiero involucrar un poco a Laura. Laura está un poco más en la parte de trabajar con los clientes creativos y demás. La pregunta es para los dos, pero ¿qué pasa cuando tienes clientes creativos que a veces a los creativos se nos da esta onda de dejar las cosas en el aire, no clarificar muy bien las cosas, tener un lenguaje muy ambiguo? ¿Cómo le ayudan a ustedes al cliente para involucrarlo y que las metas queden claras, que los objetivos estén bien definidos? Porque todo eso también debe llevar a un proceso. Sí, prácticamente es a través de la metodología que nos brinda, por ejemplo, HubSpot, y va marcando muy específicamente ciertas etapas del proceso de ventas. Y en esas etapas no pasamos a la siguiente hasta que no esté clarificado. Y si es necesario volver a repetir, digamos, esa serie de preguntas para ir clarificando las metas... Se hace las veces que sea necesario, ¿no? Es hacerlo, exactamente. Y es corroborar, bueno, lo que tú estás buscando es esto, ¿no? El principal reto es este, ¿y por qué? ¿Qué te va a beneficiar? ¿Por qué no se ha hecho antes? Entonces, en fin, una serie de preguntas que te van ayudando a encaminar concretamente el resultado. Y ahí, por ejemplo, a nivel de... Tú que eres más ingeniero, supongo que son como decisiones sí o no que se van cerrando puertas o se van como... que se van acotando ciertos parámetros para llegar a una decisión. ¿Se hacen preguntas abiertas en el proceso para luego llegar a preguntas cerradas? Sí, son preguntas cerradas. O sea, casi no... No se le da la opción a que se divague mucho porque luego, digo, en una primera... Etapa, tal vez sí. Pero en las siguientes es buscar... Ayudarle a buscar ese objetivo en caso de que no lo tenga o ayudarle a entender el por qué sí es necesario Inbound Marketing o por qué igual y no es el momento para que ellos tomen la decisión. Ok. Porque como sí requiere de compromiso a las dos partes, la parte de marketing, por ejemplo, de otro tipo de publicidad, pues finalmente es mandas la cotización, mandas las KPIs que debes lograr y el cliente dice, pues, al final del mes me las entregas y si no me las entregas, pues habrá una consecuencia. No hay un compromiso en las partes más que la aprobación. Ok. En la parte de Inbound Marketing es involucrar al cliente porque al final la experiencia, al final todo este conocimiento acerca de su industria lo tienen ellos. Correcto. Entonces, a diferencia de los otros tipos de campaña, aquí sí se debe involucrar a todo su equipo para decir, ok, tú eres experto en esto. Entonces se hace una serie de entrevistas con el equipo de contenidos para generar todo ese material que se va a ayudar a promocionarlo y a volver los líderes en la industria en la que ellos están... Se quieren posicionar o están posicionados. Entonces sí deben estar completamente involucrados. Por eso las preguntas van a ver el nivel de compromiso que ellos tienen. Sí, porque una cosa es el cliente que llega contigo a hacer una campaña y otra es los clientes de ese cliente a los que vas a dirigir toda la comunicación y a veces es complejo porque no es nada más una red social. Puede ser una combinación, un ecosistema de redes sociales o a veces ni siquiera redes sociales, páginas web y otras metodologías. Entonces, digo, supongo que es bastante complejo el sacar esa información. Lleva tiempo, pero da, supongo que también muy buenos resultados, ¿no? Sí, de hecho sí, digo, parte del compromiso de HubSpot es que existe un retorno, un ROI. Un ROI, un retorno de inversión. Sí, no hay un, o sea, tienen un estimado de en base a todas las marcas, todas las industrias, empresas que generan inbound marketing y en promedio tienen un ROI del 30%. ¡Wow! Después del mes 12, ellos lo han hecho en cuanto a estudios, análisis. Lo han validado. No lo puedes lograr con otro tipo de campaña. O sea, sí con Displays y con YouTube puedes lograr ciertos parámetros, pero un ROI como tal en ese tipo de campañas no existe, ¿no? Ellos calculan el ROI en base a toda una serie de cálculos que debes tomar en cuenta, ¿no? Desde todo el gasto que haces en marketing como todo el gasto que haces en ventas. Ok. No es simplemente el valor de la inversión que tú tuviste en publicidad por lo que pudiste ganar en esos clientes sin tomar en cuenta todo el gasto que pudieras tener atrás. Sí, porque en una publicidad tradicional sacas un comercial en televisión o en radio y sabes que se va a transmitir y cuántas veces y puedes medir los minutos que salieron al aire y en qué horario y todo, pero no tienes ni idea quién te compró, si le gustó el producto, qué te compraron, en qué momento, y aquí tienes la ventaja de tener esa información prácticamente al segundo, ¿no? O si no, por lo menos de poder interactuar con el usuario final y tal vez no tienes un mercado tan masivo, pero es mucho más relevante tal vez el resultado que tienes. Sí, ¿no? En la parte de, por ejemplo, lo que mencionas de la publicidad es, digamos que el ROI famoso que mencionan en la publicidad de... Todo este cuchareado con estadísticas y demás. Muchas veces no se centran o no toman en cuenta lo que la empresa gasta, porque al final el cálculo lo hacen, bueno, gastaste tanto, obtuviste tantos clientes, dividimos y ya está. Si ganaste más de lo que invertiste fue una buena campaña y si no... Y si tienes, muchas veces, si tienes un equipo de marketing a través de que realiza X tareas, si tienes un equipo de ventas que realiza X tareas, no la tomas en cuenta cuánto es lo que te cuesta tener a esas personas. Entonces, muchas de las métricas que se usan en Inbound Marketing es el costo por adquisición real. Ok. ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente a largo plazo? Porque al final esas métricas son las que te ayudan a saber qué impacto tiene a largo tiempo la estrategia de marketing que estás haciendo. También depende del producto o servicio que vendas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer ventas de una vez o hacer ventas recurrentes. Pero una vez que ya tienes un cliente es más fácil... Bueno, es más importante tal vez retenerlo que estar buscando clientes nuevos y quedarles mal, ¿no? Sí, porque luego... Por ejemplo, en esta parte del cálculo que se hace en base a cuánto te genera un cliente a largo plazo te ayuda a determinar si tu estrategia de marketing mensual, digamos, no mezclas los clientes nuevos con los clientes recurrentes. Claro. Digo, al final todo se ingresa. Pero es bueno determinar qué ingreso corresponde a clientes nuevos y qué ingreso hay a clientes que existen. Porque de cierta manera los clientes existentes ya no tendrían por qué adjudicarlos a la estrategia de marketing que estés haciendo. Pero de alguna forma influye, ¿no? Por cuestiones de recomendaciones o a veces si le quedas mal al cliente una mala recomendación en redes sociales es terrible. entonces hoy en día por ahí estaba escuchando en otra plática que todo lo que es el marketing tradicional que conocimos como marketing hoy en día se está convirtiendo en el customer service o en el servicio al cliente y no es tanto el que el cliente tenga la razón sino que le contestes y le contestes en un mood correcto y a veces las quejas que te hacen son muy valiosas para determinar hacia dónde va la empresa pero no nos gusta recibir esas críticas y esos feedbacks ¿no? Sí, no, en esa parte hay estrategias muy buenas que es finalmente así como te pueden llegar elogios en comentarios de está increíble lo que haces te puede llegar a la parte negativa como mencionas no le gusta a nadie pero ahí es finalmente así como promueves lo increíble que eres pues también es aceptar que en algunos casos a veces hay error humano que es preferible afrontarlos contestarles de una manera correcta y la manera correcta yo opino resolviéndoles el problema exacto porque me ha tocado ver en algunas casos que los mandan a que les les escriban en inbox en el inbox para que ahí se genere el diálogo ya se ventile la situación no, eso no funciona bueno, por lo menos en algunos casos no es que hay de todo hay desde los trolls hasta los que siempre se quejan de todo hasta los que sí tienen una queja genuina y quieren ventilarla de alguna forma y quieren sentirse escuchados no les puedes dar el avión les tienes que contestar pero también el timing es súper importante porque estamos hablando de cuestión de minutos si en un tweet no contestas en minutos a veces estás metido en una broncota de hecho sí digo y no vamos a mencionar clientes pero conocemos a varios clientes de ustedes y míos que están en esa situación en la que si no tienes esa capacidad de respuesta es complicado y a la vez tienes que acostumbrar al cliente de que hay momentos en los que no vas a trabajar y no le vas a contestar pero es esa parte también interesante de la chamba sí un poco así luego en algunos casos pasa que si ellos lo ven muy o sea es un canal muy importante pero también es importante como lo que mencionabas tener una estrategia que te ayude a dimensionar el tiempo que vas a invertir en cada una y el tiempo que vas a invertir que exista un beneficio porque tampoco es si hay muchas redes pero no todas son las que son ideales para tu negocio o por lo menos hacerlo tal vez de manera escalonada supongo que si vas a trabajar en múltiples redes sociales no te vuelcas de lleno a unas digo a todas sino vas con una y luego vas construyendo gradualmente otras o si es común digamos lanzar una campaña en Facebook Twitter LinkedIn Instagram sí sí es común entonces ustedes administran todo lo que son las cuentas de redes sociales o van como revisando el contenido que se va publicando las principales digo las que se manejan que manejamos es un cliente tiene todas excepto de YouTube ok pero sí es como como los únicos canales en donde sí se hace la publicidad es en Facebook y en Twitter los demás nada más es para generar el contenido y sí para administrarlo no tanto como para digamos vamos a poner el foco de la atención ahí pero sí es para que exista comunicación para cuando en su momento sea o se tenga el cliente inversión para ese canal exista contenido y hay clientes que te dicen no no te doy mi contraseña de Facebook o cómo se administra todo eso porque también es un cohete no digo hablamos de gente famosa y demás que se hace en esos casos tú le pasas el contenido para que ellos lo publiquen o ellos te pasan sus datos para que tú administres todas las redes sociales se crea una cuenta específica para eso en Facebook no tenemos tanto problema en Facebook tenemos un administrador comercial ahí el cliente sigue conservando digamos su privacidad o sus accesos nosotros nada más les pedimos una solicitud por medio del nombre de la agencia y ya nos los dan en los demás sí no hay otra forma si nos tienen que proporcionar los usuarios cuidamos y somos muy transparentes en mencionarles sea el caso que sea la separación la forma en que se dé al final los accesos son tuyos yo no digamos si no nos ha pasado afortunadamente pero si llegamos a un pleito o algo al final tú vas a tener los accesos tanto en la página que nos pasa mucho con clientes que llegan que perdieron cosas como con redes sociales somos es tuya si en el caso de me debes bueno en lo que arreglamos la situación aquí están tus cuentas porque a nosotros no nos ayuda en nada al contrario el final es de ellos pero si nos ha tocado en algunos casos que si llegan oye como le puedo hacer para recuperar mi cuenta lo tenían en X agencia y ya me lo quitaron y todo eso es un cuete y lo he oído tantas veces que el diseñador se quedó con la cuenta o hasta el mismo se le olvidó entonces ya no tienes forma de recuperarla sí y es que se creen mucho más en Facebook que en Facebook luego crean usuarios que como mencionas no como no se administran de tener usuario la contraseña guardada luego en algunos son errores que ya no los puede recuperar y como es una persona que no existe sí como como la rastreas y les pasa que luego usan contraseñas estas súper seguras de 1, 2, 3, 4 y demás porque también digo yo he visto cantidad de gente muy inteligente que usa contraseñas totalmente absurdas para sus redes sociales de hecho recientemente un cliente bastante bueno mediano o grande le hackearon cuando entraron a su cuenta de AdWords entonces ahí sí le estuvieron haciendo ciertos detalles y en la parte de su sitio entonces ya le ayudamos a limpiar porque metieron cosas que no había pero nosotros con software detectamos que si tiene una contraseña muy sencilla era el nombre de la empresa el nombre del gato y lo peor es que lo tenían en todos entonces al final nada más les faltó pues vamos a ir uno por uno y así lo hicieron pero si les sugerimos por ejemplo en todas las cosas donde nosotros creamos cuentas y demás les mandamos contraseñas muy seguras digo que hay muy seguras son 128 caracteres alfanuméricos y demás que también es irracional usar ese tipo de cosas pero hablando desde el punto de vista de tecnología sí y me quiero desviar un poquito hacia allá ¿usan algún software o algo para administrar contraseñas? porque hay desde el One Password el Wallet el LastPass y tantos otros ¿usan algo para administrar eso o es a la antigüita? sí para los clientes usamos una herramienta que está ligada a un software que nosotros tenemos donde administramos cada perfil de las cuentas ok porque luego por ejemplo en LastPass las veces que lo he usado hay cosas muy padres de que yo puedo crear una cuenta tú también y yo te puedo decir te paso mi contraseña pero no sabes cuál es mi contraseña simplemente la vinculamos y esa contraseña viaja segura hasta donde tú estás y tú puedes entrar al sitio pero nunca te enteras cuál es mi contraseña entonces ya hay cosas muy interesantes en ese sentido pero igual yo veo que mucha gente usa el Facebook para conectarse a todos lados digo tal vez nuestra generación ustedes y yo somos otra generación tal vez no estaríamos tan dispuestos a hacer eso pero es como ya muy común hoy en día si no tienes esa opción estás prácticamente fuera de la jugada el que des la opción de ligarte con el Facebook platíquenme alguna anécdota así de algo chistoso que les haya pasado con algún cliente sin decir obviamente quién es el cliente digo tal vez cosas de comunicación Laura tú me has platicado algunas anécdotas chistosas de cuestiones de que cada quien asume ciertas cosas la comunicación se pierde luego se corrige luego se vuelven a querer y al principio hay como momentos muy difíciles por la urgencia de tiempo y demás no sé si les ocurre algo así chistoso que puedan platicar o algo más que chistoso algo de lo que hayan aprendido ustedes y también los clientes digo porque luego hay cosas muy chuscas a mí varias veces me ha pasado el clásico de que estoy mencionando mis clases de creatividad a veces hacemos ejercicios de hacer contraseñas más seguras y mencionas de que así clásico el que tienes la contraseña abajo de tu teclado y empieza a quedarse muy seria la gente o ya no hablan que siempre usas el 1-2-3-4 y además usas el mismo misma contraseña para todo y de repente hay un silencio así súper sospechoso en el cuarto y vaya todos hemos hecho esas cosas pero no nos damos cuenta hasta que te hackean una cuenta o hasta que te de hecho a mí bueno no me pasó a mí una vez fui a una agencia el nombre no lo sabemos y justo la persona que se encargaba de las redes tenía en la computadora un post-it con todas las contraseñas punto número uno no uses post-it si no si tenía todas las contraseñas y dices ok así una vez le tomas la foto y ya tienes aparte de usuario y contraseña de cada cosa muy chistoso digo a veces contraseñas que para nosotros los humanos parecen muy robustas y muy seguras una máquina las puede detectar en segundos entonces si es un tema delicado pero bueno a la vez sabemos que muchos procesos de hacking se hacen a través del hacking social a través de las relaciones y ganándote la confianza llamadas en algún momento inesperadas o preguntas completamente al azar ¿cuál es tu color favorito? entonces si vas registrando todo eso y es que desafortunadamente con todas estas herramientas como no necesariamente Google pero si todo lo que nosotros publicamos en redes sociales en la web y en otros lugares de alguna forma puede quedar registrado y siempre le echamos la culpa a los terceros de que bueno Google es el Big Brother y no es cierto nosotros revelamos mucha información en redes sociales que ni enterados y ya cuando haces cierta investigación con todo este cúmulo de información pues si es es impresionante lo que sabe internet o Google de cada uno de nosotros pero por otro lado es interesantísimo tener ese cúmulo de información para tomar decisiones más acertadas y no venderte sino ofrecerte tal vez o acercarte a información que es valiosa en algún momento dado en algún contexto si en esa parte de la como mencionas la parte de la seguridad si es como un tema y más en como se da bueno lo que nos ha pasado más es en la parte de los sitios casi en redes sociales no nos ha pasado tuvimos un cliente que si las personas supieran podrían hackear muy rápidamente sus redes no pudimos cambiar las contraseñas yo conozco varios de esos no te preocupes no pudimos cambiar su contraseña para saber de que se lo sugerimos porque dicen no 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 yo me acuerdo así esa es la que quiero y así me acuerdo fácilmente pero y el password de esa chuchita la bolsaron seguramente no este pero más en la parte de sitios es donde nos que es lo que nosotros más hacemos es donde si nos ha pasado que hay como más no sé si es moda nos pasó creo el mes pasado cuatro clientes entraron a la instalación de wordpress pero es el único en los que y si ha sido por la contraseña nosotros pasamos uno y ellos la cambian nada está imposible no y luego ya no se acuerda el post it entonces ya mejor que la cambien y cuando hacen ese cambio no es que pierdan el sitio pero al final los hackers eso es llenar de comentarios de enlaces porque es lo que el objetivo que quieran si aparte te iba a preguntar eso wordpress supongo que sigue siendo como la plataforma más utilizada verdad si es lo que digo por lo menos se menciona en todos lados el que se usa wordpress instalado en un servidor no la versión gratuita obviamente sino instalada en un servidor y pues ya los hackers saben perfectamente por donde es el camino no o cuáles son las los vectores de ataque si afortunadamente no es sabido de un ataque que hayan eliminado toda la página que hayan colocado a menos que la persona no sea como muy deseada pero por lo general se centra en los comentarios llenarlos de si spam y este trolearlos literalmente no si y es si es una nosotros lo usamos mucho porque es una plataforma a pesar de lo robusto que es para los clientes es muy fácil usarlo y esta de alguna forma estandarizada y tiene un montón de plugins y demás si en esa parte es la más completa digo que si hay otras opciones que o son de pago pero wordpress tiene la parte versátil de que por ejemplo la parte de posicionamiento SEO tienes la libertad de meterle mano de cosas que expertos en SEO pueden necesitan conocer necesitan tener acceso al código lo que notan otras plataformas igual gratuitas o tal vez no tan fácilmente si te las dan pero a veces es muy complicado hacerlo si pero si es muy bueno bueno me quiero ir un poquito hacia el tema de creatividad hace tiempo tuve la oportunidad de estar con ustedes haciendo un proceso de un taller de creatividad y creatividad aplicada y demás quiero que me platiquen un poco que vivieron ustedes en ese proceso y en que les ayudó con que se quedaron ganas de más y que han visto en el equipo en este sentido en la parte del progreso en cuestión de creatividad bueno en el proceso todo el equipo le encantó o sea realmente fue como una experiencia que esperaban que llegara el día de la semana que pactábamos para tomarlo la verdad es que recibimos muchos comentarios de agradecimiento por haber propiciado esa capacitación y esos talleres en creatividad hemos visto que los elementos clave de la empresa han ido tomando conciencia de la importancia de aplicar esa creatividad y entonces hay ciertas personas que han incrementado su productividad porque ya pueden como tener mucho mayor implementación de sus ideas y creo que ha funcionado bastante bien y yo creo que están esperando como una segunda parte siguiente paso también están preguntando así ¿cuándo es el segundo capítulo? sí bueno para los que no no sepan muy bien de qué se trata son principalmente un enfoque lúdico ¿no? de jugar y aprender jugando pero sí un juego serio en el sentido de platicar y descubrir ciertas cosas de creatividad y a veces es muy interesante aunque parece que es puro cotorreo al principio pero con el tiempo digamos ya viendo las cosas un poquito a la distancia refiriéndome a lo que es el inbound marketing tal vez se va incubando ese proceso de incubación y es muy padre también de mi lado observar si no los resultados inmediatos en métricas en números en objetivos pero sí esa parte intangible tal vez de que la gente lo recuerda como con muchas ganas de seguir con más sí de hecho uno de los primeros resultados porque al final no hay como un modo de medirlo pero puede ser el eslogan que cambiamos al inicio del 2016 se fue crear para crecer es la participación de todo el equipo para dimos lluvia ideas eliminamos cosas uno de los ejercicios también lo personal me gustó fue el de al famoso scamper sustituir combinar aumentar sí entonces decíamos bueno pues esa palabra sí funciona pero no da lo que sea entonces seguimos en equipo dando las ideas de qué palabras son las que pueden funcionar hasta que llegamos al que actualmente manejamos que es crear para crecer y que de alguna forma refleja bastante bien mucho mejor que el eslogan anterior lo que están haciendo y creo que se dio de manera orgánica de manera muy transparente en equipo para mí ha sido un proceso muy padre de observar cómo se dio por lo menos sobre todo esto del slogan y ahí sí yo no tengo nada que ver eso fue totalmente el equipo de ustedes pero fue muy padre observarlo que se dio como de manera muy natural muy espontánea sí de hecho sí el anterior fue así como muy impuesto un poquito forzado y este sí es un poco más que engloba como mencionas como el trabajo de todo como la parte de diseño la parte de la generación de contenido la parte de construcción de una página la parte del crecimiento en todos los sentidos de la palabra sí entonces sí es algo es algo que como dices cuando lleguemos a la combinación de esas palabras digamos es ese entonces sí estuvo muy 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 bueno también a través de este proceso hubo elementos del equipo que por decisión propia decidieron que ya no querían estar en el equipo fue un momento difícil para ustedes tener que separarse también de gente valiosa gente que de alguna forma ustedes pensaban que estaban comprometidos con el equipo pero ya un poquito más a la distancia en tiempo que aprendieron de esa tal vez de esa experiencia de que alguna gente se tuvo que ir alguna gente tuvo que tomar su camino por separado y ya en retrospectiva que surgió después de eso pues prácticamente es es aprender que así es la vida o sea realmente such is life pues sí hay gente que que estará ciertos momentos digamos en la vida de la empresa pero habrá momentos en que deciden hacer otra cosa la verdad es que para mí lo más fuerte es esa perspectiva que yo tengo de la gente o esa visualización a futuro y que ellos dicen no tú ves el potencial y ellos no lo ven exacto y que ellos dicen no prefiero irme a X tomar cierta oportunidad y ese desprendimiento digamos emocional es lo que a mí más trabajo me cuesta en realidad pero una vez entendiendo esa parte bueno finalmente cada quien toma sus decisiones y realmente el equipo ha funcionado y sigue funcionando tal vez de manera distinta pero con un con una cohesión muy importante pareciera como que los que se quedan se cohesionan todavía más se hace un equipo más fuerte más sólido incluso ellos mismos se visualizan o expresan que el haberse ido esa persona no fue lo correcto pero ellos mismos se apoyan más entre sí entonces es como un proceso mucho más enriquecedor para la organización es doloroso emocionalmente pero es mucho más sano para la empresa así es como yo lo vivo actualmente tal vez ligar eso con otra vez el inbound marketing pues si vas incubando ciertos procesos vas preparando al consumidor final o al cliente para que tome una decisión pero nunca estás en control de toda la situación y también algunos clientes se te quedan algunos se te irán pero se va depurando eso gradualmente y al final de cuentas es un proceso muy sano de depuración también en el aspecto de la comunicación ya hablando estrictamente de una campaña tal vez se vuelve más auténtica la comunicación después de este proceso que a través de algo artificial de que te vendo te vendo yo soy lo máximo y ese tipo de cosas cuando las redes sociales no se trata de mí sino de realmente del usuario final claro si no es así importante bueno así ya como para de alguna forma ir cerrando ¿cómo los pueden localizar? o si alguien se quiere poner en contacto contigo Bernardo o con Laura ¿cómo los puede localizar para saber un poquito más sobre la empresa o sobre un proceso de marketing? la página es mediasource.mx mi correo es bernardo arroba mediasource.com.mx .com.mx entonces la página es en el com y el mail es con .com las dos las redirige pero ok Laura igual Laura arroba sí laura arroba mediasource.com.mx platíquenme algún ejemplo de algún proyecto en el que hayan sentido mucha satisfacción de haber sido parte como empresa de marketing como empresa de diseño en un proyecto en el que los dos puedan decir esto nos salió padrísimo mira para mí son varios uno un proyecto que a mí me pareció muy bonito fue un fue una campaña de planes de marketing digital pero que el cliente tiene productos de consumo masivo y no tenía las fotografías adecuadas estaban como muy viejas muy realmente no lucía el producto entonces la diseñadora se dio la tarea por iniciativa propia de tomar las fotografías y hacer composiciones del producto con fotos de stock y quedaron unas cosas hermosísimas la verdad es que para mí me enorgullece muchísimo y después de un tiempo justamente me vuelve a hablar el director general de la empresa y me dice es que la iniciativa que tuvieron es grandiosa y quiero seguir trabajando con ustedes y vamos a hacer los siguientes los siguientes materiales digamos todo lo que se va a promocionar en este año y lo vamos a vamos a trabajar con ustedes por esa iniciativa la verdad es que esa parte a mí me llena muchísimo porque es realmente el cliente está viendo el valor de nuestros servicios y la voluntad la intención de nuestra parte de que más allá del dinero del contrato está el que las cosas salgan bien y salgan a favor de tanto de la marca como del usuario y que tu gente de alguna forma la empoderaste para tomar esas decisiones y para tomar la iniciativa cuando hay que tomarla y también para decir no cuando hay que decir no sí otro de los proyectos que a mí me enorgullece muchísimo es el digamos el mantenimiento a las redes que tuvimos hacia una figura pública y muy conocida pero no vamos a decir el nombre muy conocida y la verdad es que yo yo estoy muy satisfecha de todo lo que hicimos porque se le dio un servicio de primera realmente en el momento siempre estábamos presentes así fuera la hora que fuera la intención de nosotros siempre fue positiva siempre fue en pro de de ayudar de contribuir y la verdad es que eso también la gente que lo que nos contrató lo valora lo ve y y nos los dijo ¿no? la verdad es que los felicito han hecho un excelente trabajo les mandan felicitar de otras de otras maneras otras personas que han visto su trabajo y esa parte la verdad es que es muy satisfactoria a mí eso me gustó muchísimo y me llenó padrísimo bernardo hay un proyecto que hicimos que hace dos tres años que era el desarrollo desde el digamos la estrategia de cómo íbamos a construir todo el contenido un contenido muy especializado que requería de que entrevistáramos a personas con x atributos para que nos diera y validara la información que teníamos que presentar en el sitio el sitio incluía uso de marcas bajo licencia entonces nosotros nos pasaron necesito x y y y nosotros hicimos todo el alfabeto porque al final era la forma en que podía funcionar todo era el modo en que digamos podíamos tener un producto final un sitio que realmente digamos aun cuando no nos mencionaron cuál era su objetivo cuando nos dieron todo el medio brief porque ni siquiera fue completo dimensionamos todo lo que podía tener y algo importante que nos ayudó es afortunadamente ya que se terminó toda la programación ya que se terminó todo cuando lo mandaron a aprobación con la marca dueña de la licencia no le hizo ningún cambio wow eso es un logro tremendo si cuando nos dijo ok está perfecto nos gusta déjanos mando aprobación aprobación aquí de veras estoy escuchando bien entonces si cuando nos dijo ah está perfecto es de esas veces que la tentación más fuerte es quedarte callado si pero ese fue muy satisfactorio porque a mi lo que me gusta o lo que me apasiona mucho es pasar las ideas a papel mucho mucho de la parte de aplicaciones y páginas o distribución del contenido de como lo puedes presentar me gusta como idear como sería el mejor panorama ponerlo en papel y ya me equipo la parte de diseño la parte de contenido se encarga de digamos llenarlo pero si es algo muy gratificante padrísimo a mi respecto a ese mismo proyecto también me me gustó muchísimo me divertí mucho porque digamos que como el contenido es especializado yo tenía que entrevistar a gente que supiera del tema para entonces poder estructurarlo y entonces aprendí muchísimo en el camino porque yo hacía preguntas de cosas que no sabía y conocí muchísimo de ese tema que es específicamente de niños entonces fue como muy bonito entender el mundo del niño y poder entonces bajar toda esa información a una estructura a la estructura que nos había pedido el cliente entonces fue igual muy gratificante el poder ver que solamente es entender digamos ese mundo ponernos en los zapatos de la mamá del niño del especialista de niños y poder lograr algo muy muy bueno que todavía está en la página que todavía se está utilizando y que es uno de sus productos top porque lo tienen en el home de la marca padrísimo entonces está está muy padre eso muy muy bueno bueno ya como última pregunta digamos a la audiencia que tenemos quisiera que les den alguna recomendación tip consejo o alguna tal vez no sé si referencia a algún libro algún algo que se les ocurra como para para cerrar esta reflexión pues que tenemos mucho contenido muy bueno eso es en serio si tienen ganas métanse a linkedin sigan todo lo que publica media source es contenido valiosísimo y muy relevante muy puntual no te hostigan no te están molestando yo soy fan de lo que están haciendo en específicamente en linkedin si entonces ahí tenemos contenido que como menciona tomás si llenan el formulario y no les interesa no los vamos a molestar nunca más hasta que sean necesario hasta que necesiten algo hasta que estén en la etapa 3 no pero es contenido que lo creamos con muchísimo con la intención de que funcione hay contenido de si lo que quieran es una estrategia para traer visitas hay contenido especial para eso si lo que quieran es una estrategia para generar más prospectos hay contenido para eso es muy informativo además entonces es un contenido que les puede dar el así que el ABC de la opción que quieran y es totalmente gratis yo lo que pudiera decir es el mundo del marketing digital es un mundo muy muy amplio muy enriquecido pero lo más importante es no dejar los sueños en la mente sino concretar en acciones concretas en acciones que lleven a tu marca o a tu negocio a que realmente tengan los resultados porque hemos visto muchos sueños y muchos emprendedores o empresarios que desean cosas pero les da miedo concretar tienen la intención pero a la mera hora no no toman esa decisión entonces creo que el mundo del marketing ya está preparado y evolucionado en muchos sentidos para que las marcas puedan exponerse de manera adecuada pero solamente se requiere de esa decisión y de ese entusiasmo para realmente lograrlo también por otro lado admitir que no sabemos muchas veces hacia dónde van las cosas todos estamos incursionando en medios nuevos pero perder un poco ese miedo de tomar decisiones aunque no sean las correctas pero se va corrigiendo el camino gradualmente y a la larga llegamos al camino correcto es una ventaja el marketing digital te da el que puedas corregir no es algo ya salió el espectacular y ahora que hacemos o puedes hacer campañas A B comparar y luego decidir cuál funcionó mejor puedes hacer muchas comparaciones justamente por las métricas que te permite analizar y depurar esta información es algo que como dice Laura nada más es tomar la decisión y acción bueno pues les agradezco muchísimo su tiempo como siempre es un gusto platicar con ustedes muchas gracias gracias por participar muchas gracias recuerda que en las notas del podcast incluimos enlaces y referencias de los temas cubiertos en cada episodio la retroalimentación es muy importante para nosotros y en caso de que puedas hacerlo te agradecemos el que nos dejes algún comentario o rating en iTunes así como en redes sociales te espero el próximo martes con el siguiente episodio de Ideas al Aire en el que hablaremos sobre creatividad tecnología y descubrimientos personales te deseo una increíblemente feliz y creativa semana gracias por tu atención para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com hasta pronto